amigos tengo una maravillosa noticia que contarles ya se habilitó la pasarela de pago en miami beach peruana ahora contamos con carrito de ventas p.o.s y pasarela de pago para pasar tus tarjetas visa y mastercard de todos los bancos si tienes replay sagas en cosud o cnr cualquier tipo de tarjeta de cualquier categoría clásica oro platino insignia tu infinidad igual la que fuera y lo más interesante vas a poder usar la pasarela o el p.o.s para cualquier producto de miami beach peruana así que toma nota vas a poder usarlo para la operación del 40 por ciento a 12 meses con tu contrato de moto así es vas a poder usar el saldo de tu tarjeta de crédito para invertir y ganar un 40 por ciento vas a poder usarlo para un estacionamiento en miami beach peruano y para la compra de tu lote en cualquier categoría el comercial más grande de 300 metros cuadrados el preferencial frente a parques y piscina o el no preferencial cualquiera da igual así que si quieres usar y aprovechar esta gran oportunidad de ganar puntos y millas dale clic a los enlaces que te dejo debajo de este vídeo y solicita tu pasarela de pago o acércate a las oficinas de miami beach o a mi oficina para que puedas pasar tu tarjeta y asegurar tu 40 por ciento o tu 100% comprando tu lote o estacionamiento no vayas pero no vayas a dejar de usarlo